El buen gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario, en el marco del saludo del día de la alegría y del 37 aniversario de la revolución popular sandinista, estamos inaugurando las obras complementarias al embarcadero menor modular del centro turístico Granada. Estas obras se ejecutaron en el marco del Programa Nacional de Turismo, que es un proyecto que ejecutamos con financiamiento de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. La inversión total es de aproximadamente 217.870 dólares, lo que se invirtió en esta fase de estas obras. Dentro de las actividades que se desarrollaron o las obras de construcción, pues está más de 1.300 metros cuadrados de andenes peatonales con concreto estampado, temas como basureros, mobiliario urbano, dos vestidores, dos duchas, un módulo gastronómico para venta de gastronomía, obras también como la plaza, los faroles, etc. En todas estas obras, básicamente lo que buscamos es esta área que la gente conoce popularmente como los chilamates, es un área donde vienen las familias nicaragüenses, tanto de Granada como de otras zonas del país e incluso los turistas de otras nacionalidades, generalmente vienen a esta zona con su familia, antes no habían condiciones como mesas y bancas que ahora a través de este proyecto pues lo tenemos. Todas estas obras que se está llevando a cabo el gobierno central, verdad, son de extremadamente necesidad en vista que Granada es una ciudad turística, es una ciudad de mucha importancia, es una ciudad, la primera ciudad fundada por los españoles en tierra firme y por ende es el momento ya que con tantos años después de su fundación nadie la haya tomado en cuenta solamente el gobierno que preside el comandante Ortega y la compañera Rosario Murillo hayan puesto los ojos en esta ciudad. Le agradecemos a los granadinos muy profundamente esa sana intención para el desarrollo turístico y el desarrollo de la misma ciudad. Me siento muy bien hermano, ni para qué preguntarlo porque yo sé que el gobierno, la compañera Rosario Murillo, el gabinete, el buen gobierno que tenemos, posteriormente este muelle que nos está beneficiando a todos, no solamente a mí, sino que a todos los compañeros. Al mismo tiempo la gente que está viniendo ha sido un lugar muy aceptado, ¿me entiendes?, por toda la población, tanto nacionales como extranjeros. Somos un grupo que visitamos este gran lago de Nicaragua, venimos de Estelín. Es importante, ¿verdad?, que la gente esté informada sobre todos los atractivos turísticos que tiene Nicaragua para que así puedan conocer y darse cuenta de las maravillas que tenemos. Hay gente que no puede visitar el exterior, pero en nuestro país tenemos suficientes recursos naturales, bellezas naturales, una maravilla y el turismo en Nicaragua es bastante accesible, cómodo, tiene buen precio. Por lo tanto, la gente de todos los estratos sociales de nuestro territorio pueden visitar todos estos atractivos maravillosos que tenemos. Yo hasta hoy vengo, ¿verdad?, no lo conocía, pero empezando porque lo estamos haciendo uso de él, ya es una gran cosa porque permite, me imagino yo, que el mejor acceso a las embarcaciones, que el turismo tenga mejores facilidades para llegar hasta las planchas. Precisamente veníamos hablando de eso, ¿verdad?, de cuánto se ha invertido en el turismo. Mucho, mucho se ha invertido y eso ha facilitado o está creando más bien una cultura en nosotros los nicaragüenses de hacer turismo, ¿verdad?, porque como hay condiciones, eso se va facilitando y nos va ayudando a visitar más y conocer todas las bellezas que Nicaragua tiene. Bueno, está muy bonito, nos encanta el lugar y nos pareció estar muy felices y alegres porque venimos de Austin y somos de Matigüaz, Matagalpa, y nos alegra estar en este país, venir a pasear de vacaciones. Ah, pues, es lo mejor que tiene el país, por eso tanta gente que estamos, ahorita estamos en el tercer lugar, creo, para vacacionar en Nicaragua. Estamos muy bien, Carmen Taleno Tremini. ¿Y de dónde es que viene? Austin, Texas. Nicaragua, única, original.